Buenas noches, bienvenidos a Literatura en Tiempos de Peste en su día 43. Hoy, haciendo dos días en uno solo, voy a leer un texto de mi autoría, el que he titulado Lugares Desconocidos. Con los años, las inflamadas melancolías se dispersan, se convierten en sueños rotos, en lugares desconocidos, en recorridos de sangre y viento que no cesan de repetirse. Murieron las inflamadas melancolías y algún día solo importará el silencio. Este texto lo he escrito en 2020. Gracias por estar acá. Gracias.